Música De Villa Mercedes soy todo carrito puyano Siempre voy de madrugada con mis paisanos por ahí Tomando un trago y cantando la noche de celebrar A la vía y a la vía y con la viola prendiendo el sol Soy amigo de todos los criollos y armando cogollos mentiros de cantor Soy sencillo y trabajador, con mis amigos me juego Me gusta morirtear y suelta noche voy Con la cueca de mi nombre, tonada, vento, vello y espanada Ya sabés de donde vengo y me llaman el lunes Yo vengo desde San Luis de Tago Mencedido Yo vengo desde San Luis de Tago Mencedido Percedina, donde está la calle Costa y el río Tito también, con los albieros juntan en el grupo de mis maridas. Mario Pérez de mi calor, a Villegas lo van a buscar, Michirines, Lleneros, Sabanas, lo traen a por Dios que ven y me canjean, que lindo que esté escuchando en la chochorancilla, con ello allá me voy, hasta el amanecer. Dígame cuando me invitan, que me esperen, que cambien de esa manera, que me quiten los poderes, que salen de concedernos y me llevan en su lento. Gracias. Fuerte, fuerte los aplausos.